... Se disputó la octava jornada de la Deco Oro... ...que nos dejó los siguientes resultados... ...Clínica Rincón 45, Melilla 68... ...Vive Menorca 93, Cáceres 75... ...La Laguna 76, Leche Río Breogán 85... ...León 77, Tarragona 68... ...Mallorca 68, Caizaragoza 81... ...Fort Burgos 92, San Josep de Girona 98... ...Vigo 54, Tenerife 70... ...Ourense 69, Upe La Palma 62... ...Y Valencia 64, Cornillá 63. Buen ambiente en el plantillo burgalés... ...donde 2.500 espectadores se reunieron... ...para seguir el partido entre los locales del Fort Burgos... ...con Andreu Casadeval en el banquillo... ...y el recién ascendido San Josep de Girona... ...entrenado por Borja Comenge... ...que cuenta en sus filas... ...con un veterano rejuvenecido en la deco oro... ...como es Darryd Middleton... ...Fort Burgos atizó la primera escapada... ...en apenas cuatro minutos de juego... ...imponiendo un alto ritmo de ataque... ...que dejó al equipo catalán muy atrás... ...con un parcial 16-2 de salida... ...Chris Hernández, Zad Morley y Peter Loran... ...mostraron sus dotes de anotadores... ...y San Josep tuvo que ajustar e intensificar la defensa... ...para suturar la herida y cortar la emborraje de puntos... ...lo consiguió con David Navarro al mando y Ortega... ...poniendo orden en las zonas... ...40-38 al descanso. El equipo burgalés siguió dominando el marcador... ...con un Jameson Blair enchufado en ataque... ...la ventaja local al finalizar el tercer cuarto... ...era de siete puntos... ...pero San Josep Girona dio una vuelta de tuerca más a su defensa... ...y consiguió empatar el partido en el minuto final... ...forzando la prórroga. Troy Trevis ajustó a su merilla en el tiempo extra... ...y asestó el golpe definitivo al partido... ...el escolta del equipo catalán anuelo a la defensa burgalesa... ...con 21 puntos... ...9 en los cinco minutos finales que le dieron la victoria... ...a un San Josep Girona... ...que apunta alto en la deco oro. Los entrenadores hablaron en sala de prensa. Yo creo que ha sido un partido muy disputado... ...un partido brillante... ...que si no se podía ver un magnífico partido... ...y quizás pues bueno... ...yo pienso que hemos estado casi en todo momento por delante... ...hemos llevado a la iniciativa... ...y quizás lo que tú dices... ...los tiros libres y sobre todo alguna pérdida de final... ...algún tiro muy fácil debajo del aro fallado... ...pues ha permitido que ellos tuvieran... ...yo pienso que ellos tienen las ideas muy claras... ...sabíamos a lo que iban a jugar... ...y sobre todo en los cinco minutos de la prórroga... ...han estado sensacionales ¿no? ...porque nos han metido prácticamente todo... ...entonces nosotros por contra... ...cuando se nos ponen por delante... ...pues nos hemos quedado algo bloqueados... ...nos ha costado buscar la fluidez en el juego... ...y sobre todo nos ha costado... ...meter el balón en el lado débil ¿no? ...que era uno de los aspectos... ...que habíamos estado hablando y trabajando durante la semana. Bueno la verdad es que... ...se nos ha puesto partido muy costa arriba... ...y era el peor inicio posible para nosotros... ...porque... ...bueno pues... ...jugar contra un gran equipo contra Burgos... ...y con la concentración con la que ahora empezó el partido... ...yo creo que ha sido más mérito suyo que de mérito nuestro... ...el tema del 12-0... ...pero la verdad es que nosotros en Girona afortunadamente... ...hemos ganado todos los partidos... ...pero por ejemplo la primera jornada contra Lugo... ...nos pusimos 20 arriba... ...y al final en el último cuarto a falta de un minuto y medio... ...nos empataron 81... ...y contra la Laguna ganábamos 30-10 en el segundo cuarto... ...y también pasamos muchos problemas al final para ganar ¿no? ...y bueno pues hoy nos ha tocado a nosotros ser el visitante... ...y el que iba en este caso 12... ...o creo que hemos llegado a ir 15 abajo en algún momento... ...y el haber estado en la piel de Burgos... ...y luego haber sufrido la remontada... ...nos ha servido como de aprendizaje y... ...bueno no nos ha sido muy difícil encontrar la fe para seguir trabajando... ...e intentar encontrar nuestras oportunidades... ...que la verdad es que nos ha costado muchísimo... ...pero al final... ...bueno con los dos tiros libres hemos podido forzar la prórroga... ...y yo creo que la inercia de los equipos ha hecho que... ...que al final podíamos ganar el partido. El Melilla sigue dominando la de Cooro... ...y en la pista del Clínica Rincón sumó la séptima victoria... ...que le mantiene como líder en solitario de la competición... ...no tuvo su noche el equipo malagueño... ...incapaz de frenar el juego interior de los melillenses... ...donde Zarosta impuso su dictadura al firmar un doble-doble... ...21 puntos y 15 rebotes. Melilla es líder en solitario de la de Cooro... ...con 7 victorias y una derrota... ...por detrás con 6 partidos ganados... ...San Josep Llorona y Leche Río Breogán... ...6 equipos están empatados con 5 triunfos... ...Vive Menorca, Cai, La Laguna, Cornelía, Burgos y León... ...la tabla la cierran, Ciudad de Vigo y Tarragona... ...2017 con una victoria. La Asociación Empresarial de Agencias de Viajes de Sevilla... ...entregó al presidente de la FEP, José Luis Saez... ...el quinto premio del gremio en un acto que días atrás... ...tuvo lugar en el Hotel Barceló Renacimiento... ...de la capital andaluza. La distinción reconoce el trabajo del máximo dirigente... ...del baloncesto español... ...en la decidida apuesta por Sevilla... ...como sede de las competiciones internacionales... ...como el Eurobasket 2007... ...o el próximo Mundial 2014. El Ministerio de Igualdad entregará el próximo 25 de noviembre... ...un reconocimiento a la FEP por su colaboración... ...contra la violencia de género. La Fundación Sociocultural de la Federación... ...tiene en marcha el proyecto Cuida tu cuerpo, cuida tu mente... ...con el objetivo de promover la integración de mujeres... ...en riesgo de exclusión social... ...como es el caso de las víctimas de violencia de género. El vallisoletano Paco García... ...fuele elegido por la directiva del Aguas de Sousa, Sourense... ...para sustituir en el banquillo al cesado Javi Muñoz. El club orenzano apuesta por un entrenador... ...con amplia experiencia en la DECO Oro... ...y que en temporadas precedentes dirigió otro club gallego... ...en la categoría, el Leche Río Breogán. Otro equipo que esta semana comunicó un cambio de rumbo... ...en la dirección técnica del equipo... ...fue el River Andorra. El equipo andorrano de la DECO Plata... ...llegó a un acuerdo con Alfredo Yulbe... ...en sustitución de Joan Carles Pie. Caizar Agoza fue el último equipo que entrenó Yulbe... ...en la temporada 2005-2006. Louró es el último fichaje de lujo para la DECO Oro. El Tenerife Rural se hace con los servicios... ...el que está considerado como uno de los jugadores... ...más determinantes del ACB de la última década. Debutó el pasado viernes en Vigo... ...con dobles figuras, 25 puntos y 10 rebotes.